Hola, mi nombre es César Díaz, soy desarrollador de software con unos 14 años de experiencia en tecnología Microsoft principalmente. Hoy vengo a hablaros de un par de conceptos. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del code smell, código que huele o apesta o del concepto de deuda técnica? En programación un code smell o conocido como código que huele a apesta son una serie de síntomas en el código que nos viene a decir que a lo mejor estás haciendo las cosas de una manera no del todo correcta y puede indicar que va a haber algún problema a futuro, un problema de trasfondo. No tienen por qué ser errores de programación, no son técnicamente incorrectos y a lo mejor tu programa está funcionando correctamente. Sin embargo sí indican deficiencias en el diseño y puede ser que se haga un desarrollo más lento por tener este tipo de código que está regular, además de que aumentan el riesgo de errores o fallos en el futuro. ¿Qué code smell más comunes podemos encontrarnos? Pues por ejemplo por enumerar sólo unos pocos está por ejemplo el código duplicado que lo que nos va a llevar a que cada vez que nos pidan requisito nuevo y haya que tocar ese código pues lo vas a tener que tocar en más de un sitio. Eso sí te acuerdas porque si no te acuerdas lo que puede pasar es que no lo toques y en un sitio funcione de una manera y en otro funcione de otra. Otro code smell muy común es tener en alguna clase un método muy grande. Entonces vamos a tener a lo mejor un método con muchos parámetros y va a ser un método que cuando llegue alguien que no lo conozca, que no lo trabaje habitualmente, pues no va a tener muy claro qué es lo que está haciendo. Y muy relacionado con este podría estar las clases que son muy grandes, que pueden tener por ejemplo muchas dependencias y si tienen muchas dependencias de otros objetos pues quizás es que está en esa clase creciendo demasiado y está haciendo demasiadas cosas. En vez de tener una responsabilidad única no está siendo una clase clara, no está siendo una clase concisa. Finalmente os voy a hablar de lo que es la deuda técnica. La deuda técnica o deuda de diseño o deuda de código es un concepto en el desarrollo del software que hace en referencia a los costos de un esfuerzo que vas a tener que hacer adicionalmente porque has elegido quizás un desarrollo sencillo y rápido en lugar de utilizar un mejor enfoque que quizás te tomaría más tiempo. Es un esfuerzo extra que lo que va a hacer es como si tuviera un crédito. A futuro vas a tener que pagar una deuda y esto lo que puede hacer es multiplicar el tiempo de desarrollo del proyecto inicial. Al final eso, como los intereses de una deuda que tuviera financiera. Si quieres ver estos conceptos y una serie de buenas prácticas para intentar evitar estos problemas en tu código, lo que te recomiendo es que veas el curso de Soli y patrones y diseño que Open Webinars tiene por aquí. Así que pincha en el enlace que aparecerá por este lado.